Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy traigo un video bastante pedido y esperado por varios, inclusive por mi Se trata de la comparación de la Dior Home Intense 2020 y la Dior Home Intense que teníamos antes En este caso, un batch de 2013 Ambas compradas a dos vendedores de muy buena reputación Para todos los que me preguntan, la Dior Home Intense 2020 se la compré a Saúl de Aromas Original Así lo pueden encontrar en Instagram Y la Dior Home Intense del batch 2013 a Susana de Más Aromas que la pueden buscar por Mercado Libre Bueno, se los recomiendo fuertemente a ambos, dos personas que son de Argentina Tengan en cuenta eso por las dudas Está planteada la duda de si Dior este año con toda esta línea de Dior Home Ha cambiado la línea entera o solo ha modificado la Dior Home Que bueno, eso se los voy a traer en un video aparte Para hablarles de esta famosa Dior Home y su reinterpretación que ha tenido Como tiene costumbre Dior a cambiar las formulaciones de la noche a la mañana Veamos si en este caso Dior hizo eso, hizo de las suyas o solo es un cambio de presentación Así que bueno, vamos a pasar a hacer lo que es la aproximación Para ver bien en detalle las botellas y las cajitas, obviamente Vamos a comenzar con la del batch 2013 y vamos a seguir con el 2020 Como podemos ver, se puede apreciar por fuera de la caja antigua Dior Home Intense El rectángulo con un reborde plateado Y dentro de esto nos dice Dior Home Intense Por debajo, por debajo o de Perfam Y más abajo Dior 50ml En cambio, la nueva caja nos muestra otro diseño Siendo que en el frente nos marca Dior Home con un bichito dentro de un rectángulo negro Sin reborde plateado en este caso Debajo o fuera del rectángulo nos dice Intense Y más abajo Dior o de Perfam 100ml Veamos un poco más en detalle la caja De ambas Y bueno, comenzamos a abrirla para sacar las botellas Como se puede ver, el diseño de estas también es distinto Y un detalle a saber Hay muchas cajas con el diseño nuevo Que en su interior tienen la botella antigua No se asusten si este es el caso que les toca Ya que es un cambio reciente Y seguramente han usado botellas sobrantes en su existencia Como podemos ver A primera vista El tono de coloración del perfume Es más claro en esta última versión Y eso da a pensar que puede ser menos concentrado O que tiene un indicativo de que algo se ha tocado Las botellas tienen diferencia en diseño Y no porque sean de distinto tamaño Ya que se mantiene indiferente sea el tamaño que sea La antigua Dior Home Intense Es de 50ml Y un toque la otra de 100ml Antes de continuar Vamos a mostrar la atomización de estas dos Que siempre es muy buena en las botellas de Dior Les voy a hablar un poquito de lo que es la Dior Home Intense Por primera vez fue lanzada en el año 2007 Luego en el 2011 sufrió una reformulación Haciéndola un poquito más ligera apenas Y menos profunda En ese momento El reborde este de la corona Venía en plateado como la Dior Home de 2011 Que se las voy a poner por acá La nariz detrás de esta fragancia es François de Magy El maestro perfumero de la casa Dior Y esta fragancia pertenece a la familia olfativa Almizcle amaderada floral Las notas de la fragancia son Las siguientes En su salida tenemos Lavanda Después en las notas de corazón Nos encontramos con iris Pera Y almizcle Hambreta Luego En las notas de fondo Tenemos lo que es Cedro de Virginia Y vetiver Bueno La Dior Home Intense Del 2007 En cambio tenía Como notas En vez de lo que es la lavanda Tenía vainilla Y también nos traía ámbar En lugar de la almizcle O sea que le da un toque distinto a la fragancia Y un poco más intenso Podemos percibir Que la lavanda Se siente junto al iris La pera y la almizcle ambreta Que estos dan como ese toque a cacao También tenemos bueno Lo que es vetiver Y el cedro Me pasa a diferencia de una que la otra Que la nueva Dior Home Intense La siento distinta en la salida Tirando una lavanda más dulce Ambarada Y en cambio esta La noto más oscura y profunda Una cremosidad que de entrada Uno la tiene y la otra no Pero es No sé Es un muy poquito de tiempo El iris junto al cacao Que genera la mezcla de la pera Y la almizcle ambreta La noto mucho más en esta 2013 Y en la nueva Siento como una leve bajada Igual nada del otro mundo Ni para tirarla abajo Lo que sí en ambas La estructura es casi Muy similar Es casi lo mismo El cedro y el vetiver Acoplan todo muy bien En cuanto a estructura La verdad que bueno Tienen muy leve diferencia Que a simple olfato Es muy difícil que se note Ya que al no tenerlas Una alrededor de la otra Puede pasar desapercibido Totalmente Lo que sí Sigue siendo una fragancia Hermosa Seductora Sensual Con el toque atalcado Donde el iris está presente Durante toda la fragancia Siendo protagonista De principio a fin Siendo muy muy buena Fragancia Muy rica Y en cuanto a la performance Que les puedo decir Es una fragancia Que dura ocho horas en piel Tanto una como la otra La proyección estela Es de moderada a alta Durante la primera hora Hora y media Y en cuanto al uso Bueno La veo una fragancia Sofisticada Elegante Seductora Algo para usar definitivamente Más que nada En épocas que no haya Temperaturas altas Invierno Otoño Primavera En días de calor de verano No la recomiendo para nada Porque bueno Es bastante dulce Entonces puede ser agobiante O incómoda Para las personas que nos rodean Salvo bueno Que se aplique En una atomización Y quizás puede ser Pero si no No lo veo Excelente para ocasiones formales Para un jefe Para citas Para una persona trajeada O elegante sport Una curiosidad con esta fragancia Es que A las mujeres Que conozco Les agrada mucho Por el toque que tiene de iris Y ese toque Empolvado Atalcado De maquillaje Y por lo dulce que es Así que bueno chicos Espero que Les haya aclarado las dudas Este video De las Dior Home Intense Cuéntenme Si alguien tuvo la posibilidad De probar alguna de las dos Si han percibido Alguna leve diferencia O no Lo que sí le puedo decir Es que la compren sin miedo Porque apenas se nota Y sigue siendo una fragancia magnífica Una obra maestra de la perfumería Puede que tenga que ver mucho esto Con la diferencia de años Que tiene una y la otra Pero la verdad que bueno Tengan en cuenta eso No tengan miedo de comprarla Es Sigue siendo en realidad La misma fragancia rica de siempre Esto ha sido todo por hoy De las Dior Home Intense Les recuerdo Si están acá Y no se han suscrito aún Que lo hagan Me dan una mano muy grande Para seguir creciendo Active la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Denle al like si les gustó Comenten como siempre Así interactuamos un poco Y bueno Los espero también por mi Instagram Donde también subo fotos De las fragancias Y ahí pueden ver Y comentar también Nos vemos En el siguiente video Muchísimas gracias por todo Hasta luego ¡Gracias!